Los vecinos de barrio El Parque decidieron que ya era tiempo de unir fuerzas para realizar un reclamo conjunto ante la SAT por los constantes derrames cloacales en el barrio. Para presentar el reclamo fueron acompañados por los legisladores José María Canelada y Adel Estofán. Estamos viendo que se están vulnerando derechos básicos. Tener derecho a higiene, tener derecho a una vida sana es lo primordial y en realidad ellos están viviendo indignamente. Entonces estamos acá para que la SAT haga cumplir los derechos que tienen los vecinos del parque. Vivir en el barrio El Parque es vivir constantemente con olores nauseabundos, vivir en medio de aguas cloacales, tanto en la calle como en el interior. Muchos de nosotros ahora volvemos a nuestra casa y no sabemos si lo más probable es que encontremos todo inundado porque es lo que nos pasa permanentemente. Hay muchos vecinos que han tenido que, están evaluando la posibilidad de mudarse porque no pueden utilizar el baño. Tienen que pedir permiso a parientes, a otros vecinos para usar el baño. A veces nos levantamos a la mañana para ir a trabajar, ponemos el pie en el piso y está todo inundado. Tres o cuatro veces al día en las casas tenemos que sacar el agua que sale permanentemente, aguas cloacales. Entonces estamos dispuestos a virus, a hongos, a bacterias, a todo tipo de enfermedades. Hoy hemos tomado la iniciativa de venir en forma masiva porque durante dos años hacíamos reclamos individuales, los cuales eran cajoneados, mandados al freezer. Es la costumbre, es la burocracia de la SAT. Entonces son prestos para cobrar y lentos y olvidadizos para darnos el servicio. Es por eso que nos están obligando a vivir en ese ambiente totalmente contaminado. Hay niños que ya están padeciendo de dermatitis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!